¿Quieren el ayudante para que conversamos con mucho gusto? Llamen al ayudarte con el requinto, compadre, avanzamos. Todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar. Me convertí en traficante, primero ayudante, tu nombre es famoso. Y no cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso. Yo algo de trabajo, allá por dudar, y por Zacatecas. Por muchos otros lugares, allá por Novares, también a Guapieta. Esa cárcel de Durán, hace algunos años, hizo prisionero. Pero no pude aguantarme, pude que jugar con mis compañeros. Que gustan tener amigos, que sean decididos y que me sean fieles. Y cuando estoy con mi gente, vestido de rancho, para estar alegre. Andando ya de destino, el rancho querido, que me dio la sed. Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver. Se llamó al ayudante por ahí, comprasivo, paritón. Ánimo. Fierro, paritón, ahí le va. Cerro y arroyos, avanzamos. Cerro y arroyos, venimos para verte en tu palabra de honor. Cerro y arroyos, caí una ruedura... Por ti, al j 되게 laf �' Slack, hoy te las traigo. Cerro y arroyos, por nada, no tedul been, a ver qué sentido para ti por ti. Si las estrellas del cielo pudieran hablar diría lo mucho que el día murió Si tú me dieras un beso sería bien tu respondido por mis caricias y amor Es flor, eres hermosa, eres perfumado, arroz, el ácido para mí Y acércate un pecho al mío y abraza de que hace frío, así seré más feliz Y acércate un pecho al mío, así seré más feliz Y acércate un repito, mañana la abisicota, nos volveremos a ver Es flor, eres hermosa, eres perfumada, arroz, la huella de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfuma de arroz Y además ha sido para mí Y acerca tu pecho a mí, y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Y así seré más feliz La Feria de las Flores Para Mario Ahí le va viejo, con mucho gusto, la Feria de las Flores Falcón para Mario, ahí le va viejo Me gusta cantarle al viento Porque fueran mis campañes Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares A ver a una rosa uraña, es la flor de mis amores Ay, si alguien quiere cortarle Y yo la besé primero Y juro que dé robarlo, aunque tenga cariño Y yo la he detrás cantar en el muerto de mi casa Y si salen jardinero, pues a ver, a ver qué pasó Música Te amas, vamos cariñito. Dejadí de mi camino, siguiendo por tu sendero. Mi destino, la pobreza, tu ambición es el dinero. Fíjate otro cariñito, porque yo ya no te quiero. ¿Piensaste a mejorarte con los amores de un rico? Que feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito. Pero luego no dejaste, porque no era de tu tipo. Vienes a quien te perdone, vienes con tus imprudencias. No se me olvida, no, no, no se me olvida la ausencia. Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza. ¿Cómo suena, compadre? A los limones ha sido el macho, una esperanza, corriente. ¿Para qué te pones triste? Si es inútil de que llores. Por querer de que te fuiste, me dejaste entre las flores. ¿Para qué te han hecho un amorcito, que me fuma mis amores? ¿Para qué te han hecho? Sí, tú, por tu sendero. Mi destino de la pobreza. ¿Cuántas usas? ¿Cuántas usas? ¿Cuántas usas? ¿Cuántas usas? ¿Cuántas usas? Pues ahí quedamos, la Feria de las Flores Tu nuevo cariñito para Mario ¿Cómo es Mario por ahí? Saludos Ánimo Avanzamos ¿Cuál otro corrido, viejo? Un corrido, una canción Pidan ustedes ahí Un año de vacas blancas Jario, mi oficina va a salir también esa, ¿cómo no? Jario, mi oficina va a salir también ¿Cuál quiere, viejo? Tres amarradores Ánimo, ahí le va Ahorita nos vamos a acordar de las vacas blancas, viejo Se llama los tres amarradores, por ahí conversamos Ahorita vamos a sacar reproches al viento Se llama la que quiera, viejomba Ahorita va a salir, viejo Ahorita vamos a acordar de las vacas blancas, viejo lo tengo yo, se empezó a perder ganas, por poder ir a la región, por él volteaba a rodar, de troquitas y camión, y ese macho viaje abajo, en el punto de reunión, ahí operaba la región, ríos hermanos rasgó, unos para la bocón, otros para irrigación, unos carros de sitio, se paseaban por el río, tomándose cerveza helada, y el escalito amarillo, a costillas de Siqueiro, también de Pancho Castillo. Cuando yo la vení, andaba a las carreras, que se adaptó yo, paché, en esta zona, ya de ver, que acerra coche y corón, que ahí viene Julián Contreras. Oye Chico Moroyotín, no seas total de gracia, ahora me vas a decir, ¿Quién se robó mi ganado? ¿Y dónde voy a dejar? ¿Quién me esquiste colgado? Y el tiempo le contestó, y la verdad te diré yo, los cerros que te faltan, a qué hora se los llevó, con una marca de alato, el tiempo se los marcó. El guapé sotó en la cárcel, ya no quería ni comer, cuando salió a declarar, no se podía contener, yo sí he dormido de ser, pero era de mi mujer. Y los hermanos rasgó, no demostraron interés, pero por debajo encuentro, le dieron dinero al cuerpo, primero 50 mil, y 10 mil pesos después. Y la foresta me desvío, cobrir de ser mentores, este corrido es compuesto, que vaciaban todas las flores, aquí terminó el corrido de los tres amarradores. Por él conocimos el viejón, los tres amarradores, patinamos, ahí la va pariente, ahí va a salir su canción. Ahí la va, a ver cómo sale, a ver si nos acordamos, pero no vamos a como hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!